Hola, Transnacional, James Brands ha anunciado, le dijo ya a las trabajadoras que va a cerrar cuatro maquilas. Dos en Sir Choloma, una en el Parque Indelva y otra en Villanueva. Una situación grave, porque cientos de esas trabajadoras tienen problemas de salud provocados por el trabajo. Nosotras tenemos tres demandas en contra, James Choloma, y las demandas judiciales. Y las tres trabajadoras tienen problemas de salud provocados por el trabajo. E incluso hay una que ya tiene dictamen de calificación de enfermedad profesional, una discapacidad parcial permanente. Aquí hay una situación perversa, además, de la abogada Pamela Blanco, porque la trabajadora que ya ganó la demanda en juzgado de primera instancia, esta señora, esta abogada, está yéndose a apelación. ¿Cómo se va a apelación si sabe que la empresa va a cerrar operaciones? Aquí hay un juego sumamente perverso de las empresas maquiladoras y especialmente de sus abogadas, abogados, como es Pamela Blanco. Por eso, nosotras exigimos a la Secretaría del Trabajo que garantice una investigación de oficio a estas empresas para que compruebe si de verdad no tienen contratos, es por falta de contratos que están cerrando, o es por deshacerse de una población con antigüedad laboral y que producto de la explotación les han dañado su salud, tanto física como psicológica. ¿Grandes repercusiones se están dejando en sus empleados? Así es, porque son aproximadamente 3.000 trabajadoras que quedan sin empleo, sin seguridad social y con daños a la salud. Además de eso, son 3.000 personas trabajadoras, pero 3.000 familias y que no van a poder optar a otro empleo en otra maquila porque, o en otras maquilas, porque ya tienen un problema de salud provocado por el trabajo. Las trabajadoras de estas empresas, de esta corporación, James Brands, están seguras que cuando entraron a laborar en estas maquilas estaban sanas porque las tuvieron una semana haciéndoles exámenes físicos y psicológicos, pero eso fue para ingresar al empleo. ¿Pero por qué para salir, para despedirles hoy y no les hacen los estudios para ver cómo están sus condiciones de salud? ¿Cuál es el llamado de este día, licenciada? Bueno, un llamado a la Secretaría del Trabajo que actúe de emergencia para que garantice que estas trabajadoras, las condiciones de estas trabajadoras en las que están quedando, pero también que diga si las maquilas no tienen contratos o es una práctica perversa para deshacerse de una población que dañaron por la explotación laboral.